Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. Mateo 8.5 Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste que se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Realmente amén, así sea. Aquí vemos un centurión, un militar, un capitán de un pelotón de soldados romanos que evidentemente en aquella ajetreada ciudad de Jerusalén, en más de una oportunidad fue y vio a Cristo predicando. Se puede percibir acá en el pasaje que este centurión ya le había visto a Jesús y le estaba estudiando a Jesús. Posiblemente él era delegado por la autoridad a mirar de cerca a ese judío revolucionario que estaba caminando y predicando por ahí cosas raras. Pero el punto es que este hombre vio algo en Jesús que a él le impactó. Y se acerca a él siendo un pagano. Y podemos ver que en dos partes solamente Jesús se sorprende de tanta fe. Es la mujer cananea y el centurión. Y ambos eran no judíos. Por ningún judío digo eso, que eran el pueblo de Dios. Entonces, en un momento dado, cuando le dice ir a tu casa y lo sanaré, él tuvo convicción de pecado. Él se dio cuenta que no era merecedor de que Cristo visite su casa. Él no es que se hizo la víctima y dijo por qué a mí, por qué yo. No, él dijo, yo soy un pecador. Y enfermedad, problema o situación que yo padezca es algo que él determinó que todos padeceríamos en este mundo por la rebelión de Satanás y por el pecado del hombre. Y él le dice, Señor, no me siento digno de que llegue a mi casa. Tenía humildad, tenía convicción de pecado. No tenía reclamo en su corazón. Solamente di la palabra desde acá. Ordená y mi cerebro sanará. Y ahí dice la palabra clave sobre la cual yo quiero fundamentar el mensaje de hoy. Porque dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a este, haz y lo haz y aquel ven y viene. Él era un capitán y sabía que tenía secretario, por decirlo de esa manera, que lo obedecerían, pero él también así. Como sus soldados lo decían a él, él obedecía a su cabeza. Vio que Jesús se movía de una manera ordenada. Vio que Jesús no andaba por su cabeza, que él respondía a una autoridad. Por eso le dice, yo soy también, también como vos, un hombre sujeto a autoridad. Y veo que vos también tenés una autoridad sobre tu vida. Veo que vos no haces lo que querés hacer. Veo que vos tenés tu, tu autoridad radica en que vos te sujetás a una autoridad. Y esa autoridad, lógicamente, era Dios. Solo podemos nosotros tener autoridad, o verdadera autoridad, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. Y la prédica que hoy voy a dar, va a solucionar tu problema familiar, tu problema económico, tu problema depresivo, tu problema de salud, si lo crees y lo activas en tu vida. Así de fácil es. Es la palabra de Dios que te van a juzgar. Hay un dicho que dice que solamente, un principio espiritual que dice, solamente puede tener autoridad quien está bajo autoridad. Y solo puede mandar a aquel que ha aprendido a obedecer. Y al salir del reino de las tinieblas, la Biblia dice que salimos del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Hay solamente dos reinos, dos caminos en este mundo. El reino de las tinieblas, que es el mundo, todo aquel que vive sin el verdadero Dios. Y el reino de la luz, que son aquellas personas que viven en sujeción al verdadero y al único Dios, que es el Dios Padre. Entonces, al hablar del reino de las tinieblas y reino de la luz, la palabra reino es clave, porque el reino es la esfera de influencia de un rey, de una autoridad. Y cuando salimos del reino de las tinieblas, ¿quién es el rey, el príncipe de las tinieblas? Satanás, el príncipe de este mundo. Estamos sujetos, estábamos sujetos, y Pablo lo dice a los Efesios, y bueno, y es normal, todos lo sabemos, a el pecado. El mundo peca, está esclavizado del pecado. El mundo está esclavizado por la codicia, la violencia, la depresión, la mentira, el engaño. El mundo está esclavo. Te explico lo que es la esclavitud. Claramente, a ver, ¿quiénes de ustedes no quieren pecar? No quieren embromar en la vida a nadie, ni quieren embromarse su vida. No quieren hacer nada, no quieren perjudicarle a nadie. ¿Quiénes? Con todas esas ideas. ¿Quiénes no quieren pecar? Yo no quiero. Miren, bajen la mano. ¿Y quiénes van a pecar? ¿Vieron? Esa es claritud. No quiero, pero lo hago. El esclavo no es que podía decir, no, yo no quiero limpiar el retrete de ustedes, señor amo. No, limpia el retrete. No quiere, no tiene que ser. Es más, para que vos entiendas lo que es la esclavitud, el reino, las tinieblas, el pecado, te hago un desafío. Trata de no pecar. Ahí te vas a dar cuenta que soy esclavo. Y la libertad nos la da Cristo. Porque salimos de la oscuridad para venir a la luz. Y a medida que venimos a la luz, va pasando la esfera autoridad del enemigo a la esfera autoridad de Cristo. ¿Qué esfera autoridad? Un, una, un, 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 lavo el vocabulario es basilea. Significa dominio, gobierno, autoridad. Y el reino de Dios es el reino donde tiene dominio, gobierno, autoridad, Dios sobre tu vida. El reino de Dios es el derecho que Dios tiene, el derecho que Él tiene de gobernar tu vida. y la obligación que nosotros tenemos de estar sujetos a su autoridad. Eso es ser cristiano. Podríamos decir entonces que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre mi vida. Y mientras, también nosotros podemos decir que el reino de Dios es algo interno, que se manifiesta exteriormente. incluye sumisión de corazón a la voluntad de Dios. No es obligación, no es, ah, tengo que hacer, no. Es como, por ejemplo, un hijo enfermo. ¿Qué padre o qué madre que ama a su hijo pequeño o quien fuera, aunque sea grande, no daría todo por esa persona? Pasaría noches en vela. Dejaría de tener algo que quiere para darle al que necesita. Le serviría con amor a unas cosas más denigrantes haría con tal de que esa persona esté bien. Nuestra sumisión es en amor y nos sentimos bien por servirle a quien amamos. Así también nosotros debemos sentirnos bien por servirle a Dios, aunque, entre comillas, perdamos ciertas cosas. Es una realidad dentro de nosotros que se refleja en el mundo material. La gente se da cuenta. Como suelo decir, si vos sos un verdadero cristiano, la gente se va a dar cuenta. Sí o sí. Es un reino de libertad espiritual donde gobierna el Espíritu Santo. ¿Libres de qué? De ataduras demoníacas, de temores, de complejos que infestan totalmente a la sociedad. Jesús dijo en Mateo 12, 28, algo muy interesante, en el mismo libro que estamos leyendo, dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. lo que Jesús está diciendo acá, si por el Espíritu de Dios ustedes son libres de ataduras demoníacas, emocionales, espirituales, físicas, gente que vive deprimida, sin perdón, amargada, resentida, lleno de violencia, traición, de decepción, e incluso enfermedades físicas como fruto de una vida desordenada, ya sea por los vicios, por la inmoralidad sexual, etcétera. Si ustedes no viven así, quiere decir que están en una libertad y esa libertad le ha dado el reino de Dios. El cristianismo lo que hace es que nosotros vivamos la vida de tal manera que no nos preocupemos por el mañana. ¿En qué sentido no nos preocuparemos por el mañana? Por ejemplo, dice la Biblia, no me acuerdo en qué Salmo 122, 23, no me acuerdo, dice, cuando ustedes salgan de la esclavitud, volverá su rostro a tener sonrisa. Por supuesto, porque solamente quien es libre puede reír, quien es libre puede proyectarse en la vida. Por ejemplo, un estafador no puede soñar alguna vez en ser un hombre de influencia, de bendición a su familia, a la comunidad, porque él está preocupado que no se le pille la estafa para no ir a la cárcel. Una persona llena de vicios no puede proyectar su vida a 20, 30 años porque el cáncer fruto del cigarrillo, las enfermedades del interior del cuerpo fruto del alcoholismo, de las drogas, está ahí nomás ya. Un inmoral no puede decir, voy a proyectar mi familia y mi hijo hasta mi tercera generación, porque el divorcio está ahí nomás cuando se le descubra, los hijos saldrán ahí llenos de rebeldía y él está expuesto a enfermedades que puede contagiar a su misma esposa. La persona esclavizada tiene que vivir así, en temor. Pero si una persona vive, por decirte algo básico, su vida moral de manera ordenada, no se tiene que preocupar de tener SIDA. Si yo le digo a una persona ordenada moralmente, hacete un análisis por las dudas e incluí por el test de Lisa también, vas a hacerlo sin problema. A mí me cuentan algunos jefes porque esto se está pidiendo hoy en día en muchas instituciones que le dicen a los jóvenes acepta el té de Lisa, el tipo suda. ¿Por qué? Porque está esclavizado, sabe que hay probabilidades, no quiere creer, mete la cabeza bajo la tierra, pero ahí está su realidad, está lleno de temor. Dice la Biblia, el impío, que vive el impío, teme el impío sin que nadie le persiga. Hace poco un joven que es de esta iglesia que había cometido un hecho delictivo y que vivía en ese ambiente delictivo salió conmigo a caminar y así estaba. Yo le digo, pues nadie no hay, ¿qué es lo que tiene miedo? Y dice la Biblia, pastor, que el impío teme sin que nadie le persiga. Yo todo el día tengo miedo, me dice. Todo el día, mira, que alguien para no le da cuchille, que alguien en su rival. El corrupto tiene que estar tapando una mentira con otra. Es una esclavitud. Dios nos llamó a vivir fuera de esa atadura. El reino de Dios está basado en principios espirituales de autoridad, excelencia, fe, amor, sumisión, adoración, dependencia. Un hombre sujeto al reino de Dios con la autoridad de Dios sobre su vida le dice a su mujer, yo te soy fiel a vos por amor a Dios y por amor a vos, no por temor a que vos me descubras. Si yo soy honrado es por amor a mi trabajo y a los que confían en mí, no por temor a que me vaya a la cárcel. El fundamento del amor hace que veamos las cosas con más claridad y seamos más propensos a hacer lo bueno que lo malo. Todo el problema del pecado y el sufrimiento en el mundo, todo, incluso de tu vida personal en un 99%, todos tus dolores que has pasado, decepciones que has sufrido, situaciones que has vivido, sí o sí tiene una raíz de pecado, o vos o alguien pecó contra vos. Me traicionaron, pecado, traicioné, pecado, perdí mi familia por el adulterio, pecado, me enfermé de cáncer por el cigarrillo, pecado, me fui a la cárcel, pecado, el 99% hicieron injusticia conmigo, un pecado de la otra persona en este caso. Todo nuestro problema está ahí radicado y si queremos ser personas de autoridad necesitamos primero estar sujetos a la autoridad de Dios. Por eso que de Jesús decían cuando él predicaba es un hombre que predica como quien tiene autoridad. La gente le escuchaba porque él creía y vivía lo que predicaba. Tenemos que entender qué es la autoridad y la obediencia. La obediencia a la autoridad para poder ejercer una autoridad correcta en nuestras familias, en los gobiernos y el mundo está como está por la falta de una verdadera autoridad en los hombres que la lideran. El mundo político, el mundo religioso en todos los aspectos está como está por la falta de autoridad. La autoridad no es un título que te lo imponen o que te lo ganas en el sentido de irte a una universidad. La autoridad es algo que uno tiene como consecuencia de una vida de servicio y amor. Se puso un joven político de esta iglesia habló conmigo y le dije amale a la gente porque si vos tenés gracia y tenés carisma la gente te va a seguir y la gente necesita ser amada porque liderazgo sin amor se convierte en manipulación. Por eso es que hoy en día vemos como los líderes manipulan a la gente porque lo utilizan para sus beneficios egoístas. Pero si se levantasen líderes que amen a la gente y les sirvan esto va a cambiar para bien totalmente. es que Satanás quiere siempre que vos tomes atajos. Fíjate por ejemplo a Jesús le dijo Jesús solucionan allá el problema tirate el pináculo del templo los ángeles te guardan los fariseos te creen los sacerdotes también el pueblo te aclama y te evitas todo este trajín de morir de resucitar estoy parafraseando me estoy diciendo usted entiende en el pasaje en la cruz mismo hasta el último segundo ya todo golpeado le dicen los fariseos bájate de la cruz y te creeremos elegí el camino más fácil sin embargo el Señor eligió el camino más difícil y vamos a leer dice por lo que padeció aprendió la obediencia la obediencia es algo que se aprende nadie es obediente de naturaleza yo por lo menos con mis hijos no, no es que ya vienen de fábrica queriendo obedecerme no es que yo le digo a mi hijo portate la mal desde en cuando yo se obedece papito toda la hora te portas bien y en todo lo que te pido me voy a obedecer no, en mi caso no sé si es el tuyo no conozco un niño que de fábrica lo ya se porte bien y hay que enseñarle a portarse un poco mal a todos tenemos que enseñarle a portarse bien a todos tenemos que enseñar la educación a todos queremos muchas cosas en esta vida pero no la conquistamos a veces nos frustramos deseamos y no logramos ¿por qué? porque no estamos sujetos a la autoridad de Dios que es el reino de Dios sobre nuestras vidas por eso Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 6 creo que versículo 33 busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura es un principio espiritual que no lo creemos por eso no lo vivimos porque cuando se te presenta el atajo que Satanás te quiere dar volvete en el rico rápido ya está ya total si yo no hago otro así yo voy a diez más después de la iglesia ya le voy a ayudar a Dios y todo con esto está tomando un atajo estás tomando un atajo no le estás creyendo a Dios Dios quiere formarte en el proceso fundamentar algo sólido en tu vida todo lo que viene fácil se va fácil todo lo que es light termina light el matrimonio la economía la empresa light todo termina light en América Latina somos así hace poco vino un empresario japonés que contó cuál es la cosmovisión de la empresa para un japonés el japonés considera su empresa como su hijo cuando nace y tiene uno dos, tres años él como papá tiene que darle comer tiene que darle inyectarle ahí capital tiene que desarrollarle y cuando su hijo tiene veinte años ahí su hijo le ayuda a su papá porque ya puede trabajar solo aquí el paraguayo te abre una empresa al año y ya se te compra un ferro auto se te compra todo el viroshusco y su empresa penita pero le fue bien un año y ya se cree rico puajú ya es rico nuevo o no enseguida ya quiere ser rico en tres años quiere ser multimillonario pero la cultura bíblica es trabajo tiempo dedicación esfuerzo ninguna buena familia es casualidad ningún buen matrimonio es casualidad ningún buen ministerio es casualidad alguien trabajó y creyó mucho para que eso se concrete o como dice el capítulo 6 del libro de Isaías alguien murió el día que murió el rey Usías vino el señor a mi vida alguien tiene que morir para que venga el señor a tu vida y ese alguien sos vos no físicamente sino tu naturaleza egoísta bueno queremos muchas cosas no lo logramos porque a lo mejor nos estamos buscando el reino de Dios y su justicia ahora como puedo yo establecer ese reino que estoy predicando que es un reino de excelencia de fe de amor de victoria libertad de salud como puedo vamos a leer cinco versículos o cuatro versículos y los versículos darán la clave o la palabra clave el primero es Hechos 5.32 Hechos 5.32 vos dirás pastor vine con problemas matrimoniales otro dirás pastor vine con problemas de salud otro dirás pastor vine con problemas espirituales todo eso tiene solución en base a esta palabra que te estoy dando si tu vida se transforma tu fe se activa se puede sanar tu cuerpo tu alma tu familia todo puede sanarse Jesús dijo ve y como creíste que se ha hecho amén vamos a creer mi hermano dice Hechos 5.32 y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedece a quien de Dios el Espíritu Santo a los que le obedecen la iglesia moderna ha querido limitar a la llenura del Espíritu Santo con una experiencia emocional y creemos que porque tuvimos una experiencia puntual fuimos llenos del Espíritu Santo pero la llenura del Espíritu Santo es el día a día la llenura del Espíritu Santo puede ser lógica una experiencia puntual pero si realmente el Espíritu Santo tu vida se transforma hay gente que está llena del Espíritu Santo pero jóvenes llenos del Espíritu Santo y te va a hablar con su papá y te dice acá está su libreta pastor todo y todo uno me grita es mal educado conmigo pero este muchacho no tiembla todo en la iglesia y bueno entonces una falsa manifestación porque el Espíritu Santo cuando te toca te trae convicción de pecado justicia juicio ¿sí o no? algunos creyentes por ejemplo son supuestamente llenos del Espíritu Santo te va a su trabajo y se le conoce como el mejor contador de chistes verdes de la empresa eso no puede ser si realmente es un cristiano su boca debe salir agua dulce y bendecir a los que están alrededor tiene autoridad Romanos 10 y 16 el siguiente libro mas no todos obedecieron al Evangelio eso es muy evidente el primero dice a los que obedecieron y aquí dice que no todos obedecieron al Evangelio Hebreos 5.8 vamos un poquito más adelante Hebreos 5.8 dice y aunque era hijo habla de Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia aprender la obediencia y 1 Pedro 1.22 unos libros más adelante otra vez 1 Pedro 1.22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu que tenemos que hacer purificar nuestras almas vivimos nosotros los seres humanos en un mundo con gente lleno de amargura lleno de ira contienda disensión competencia envidia codicia amargura depresión ese es el mundo que nos toca vivir la gente está herida lastimada traicionada manoseada cosificada la gente trae un montón de llagas fíjense como vive esta sociedad para mi es profético lo que escribió Isaías Isaías capítulo 1 para mi esto describe la situación de millones de seres humanos en este mundo hoy a esta misma hora hay millones que están así la mayoría en el mundo capítulo 1 versículo 4 o del 3 ya podemos arrancar el buey conoce a su dueño dice el buey y el asno el pesebre es su señor fíjate un poco Israel no conoce no entiende mi pueblo no tiene conocimiento de Dios hoy estuve leyendo dos informaciones una información interesante a un paramédico norteamericano se le está sumariando se le está demandando porque él a esos que accidentados está a punto de morir mientras le pone toda la cuellera y todo le habla de Cristo eso es un delito pero no es un delito el adulterio no es un delito la pornografía no es un delito la cosificación de la mujer como un mero objeto sexual en los programas de entretenimiento no es un delito la mentira nadie se apresa por mentir pero si es un delito predicar a una persona a punto de morir una esperanza en Dinamarca una pareja de pastores adoptó dos criaturas en Dinamarca se acepta la adopción de hijos por parte de pareja del mismo sexo lograron después no sé cuánto tiempo tenerla a esas criaturas cuando ya le tuvieron y el amor y el entusiasmo y el cariño que uno le tiene a un niño que adopta un perrito y yo compramos el shopping y a los dos tres días le amamos que será un ser humano le quieren quitar de vuelta porque descubrieron que eran habían sido pastores y iban a adoctrinarle al niño contra su voluntad porque el niño tiene que escoger cuando sea grande entonces que escoja también papá y mamá cuando sea grande ese es el mundo que nos toca vivir por eso dice el buey el burro ese que dice ese sabe más que el hombre eso dice aquí ese es más coherente que el hombre que el ser humano hay que tener dos neuronas relativamente funcionando bien para darte cuenta que este mundo se dio vuelta de cabeza fíjense oh gente pecadora dice el señor es un clamor de un padre que ama y que no puede entender la necedad del hijo oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos de depravado dejaron a jehová provocaron la ira al dios de israel y se volvieron para atrás porque querés ser castigados aún todavía os reveláis toda cabeza está enferma todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite esa es la condición de la gente lleno de amargura de vicio de dolor de enfermedad fruto de la traición de la mentira y de todo lo que ustedes saben que mundo loco se cuida que las ballenas sus crías tengan un crecimiento hasta que sean adultas y los huevos las tortugas cuidado que alguien pise pero podemos aprobar el aborto está bien cuidar los huevos la tortuga y la ballena estoy de acuerdo pero también tenemos que ver solución para lo que está viviendo la gente que mata a sus hijos como control de natalidad voy a decir algo muy duro pero en este mundo que estamos viviendo hay que ser duro porque el mundo es duro el abortar a un bebé no te quita la carga la carga de ser madre sencillamente te hace madre de un hijo muerto que increíble que todos los que están de acuerdo con el aborto nacieron me pregunto cuando ellos tenían dos meses de gestación si alguien de su equipo si ellos hubieran estado de acuerdo con el aborto así vivimos en este mundo incoherentemente rebeldes somos rebeldes a nuestros profesores somos rebeldes somos rebeldes a nuestros padres somos rebeldes a nuestros maridos a nuestras mujeres hace poco nomás hace unos días yo puse eso en facebook escuché testimonio de un militar que dijo yo era un hombre soberio un coronel tenía mis mujeres mi familia aparte mi esposa y dejé mi esposa y mis hijos para ir a vivir mi vida y soluta tenía todo yo mandaba y así a los soldados todo el mundo se me encuadraba todo tenía contacto amigo en el gobierno capo soberbio y en tal esquina me dijo sentí claramente que me tocó el hombro alguien con su dedo me di la vuelta no había nadie en ese momento una voz me dijo te voy a usar no le dijo te puedo usar te acuerdas de Pablo te voy a usar pero primero vamos a ponerlo en orden vas a ir a tu casa ahora mismo a pedirle perdón a tu esposa y a tus hijos y no vas a hacer lo que vos querés vas a hacer lo que yo quiero porque lo que vos querés no es lo que yo quiero algo me ocurrió dice que en ese instante me fui a mi casa y le dije a mi esposa te pido perdón a mi hijo te pido perdón y con uno de ellos me tomó tres años llegar a estar sano porque no me aceptó de entrada de todo el daño que hice rebeldía soberbia rebeldía viene un policía nos para un policía de tránsito acá ya para van de bandidos que es lo que querés te dice ya directo ya son bandidos no sé yo son autoridad si el señor oficial que necesita su cédula acá está yo estoy contento que hagan eso cada peligro que hay por la calle a mi nunca me pidió un coima nunca coime a veces le digo fallé oficial te pido perdón me equivoqué la otra vez le dije a uno hice sabiendo pero te pido perdón si me querés perdoné y si no me merezco la multa o sea que me dijo nunca nadie me habló así váyase señor entraron ya todo apucú me dice a eso lo da gusto más grande lo voy a multarle cara larga somos atrevidos somos los seres humanos me refiero somos agresivos no respetamos a nadie yo a veces polócalo en facebook y un mitaí en verde que todavía estaba en un prostíbulo mientras yo ya estaba predicando el evangelio me quiere corregir públicamente necio falso ministro me coloca y le tengo que bloquear y él se cree Martín Lutero porque leyó un artículo no sé de quién y los hombres que él admira y quiere ser como ellos tienen 80 años cabello blanco y 60 ministerios pero él con un libro que leyó ya quiere predicar como ellos predican no tiene autoridad no tiene rango porque la autoridad viene con la vivencia con la sumisión yo no sé cómo puede tener tanta gente me dicen algunos y le digo y yo tampoco voy a tener la gente que yo tengo que pensar que eso plavir y hacer botella que pensar que uno no renuncia pensar que uno no se sacrifica no sirve hace poco no de ir a un una persona me escribió váyase a trabajar y le pregunto a él estamos en marzo cuántos velatorios ya te fuiste cuántas veces te fuiste al hospital trabajador para decir que los pastores no trabajan cuántos padres ya mojaron sus lágrimas por tu camisa contándote la muerte de su hijo chupate eso un sábado de noche lleno de soberbia altivez juzgadores juzgadores y misericordia con otros pero lleno justificación y excusa para con nosotros mismos así somos si yo hablo de alguien digo la verdad hay que decir las cosas si alguien habla de mí me está difamando hay que decir claramente pero no hay que pensar en el vecino este es el momento exacto para que piense en vos este es el momento exacto para que plantees tu vida a veces inclusive manipulamos con la palabra a nuestras esposas el DVD por ejemplo vos te vas y te dice tu esposa elegí vos mi amor y la película si está bien este cómico me gusta oye viste esta que es de guerra de no sé qué cosa vos no viste no sé cuántos cuántos Oscar que este y la pobre si mi amor vamos a ver vos que hiciste ahora si pero querés ahora si bueno si no querés dejo nomás no vamos bueno está bien vamos a llevar y la otra egoísta rebelde ese detalle una semilla pero que detrás de esa punta hay mucho no queremos servir así somos seres humanos no estoy diciendo a nadie específicamente te prometo que tu esposa no habló conmigo esta semana estoy nomás tirando ejemplos obediencia es una palabra clave en el reino de Dios fue el propósito de Dios que los seres que había creado aceptasen su autoridad y la autoridad Dios tenía que ver en todos lados en todo momento la Biblia dice estimando a los demás como superiores a ti mismo el problema es que nosotros salimos a la calle y estimamos a todos como menores a nosotros mismos tenemos que salir entendiendo que fuimos llamados a servir a formar nuestro carácter ¿cómo se puede establecer el reino de Dios en nuestras vidas? por la obediencia ¿qué dice la Biblia? eso yo hago Jesús dice que era el reino de Dios él era el reino de Dios así dijo yo soy el reino de Dios Lucas 17 21 jamás desobedeció a Dios ni una sola vez jamás desafió la autoridad mientras estuvo en la tierra ¿acaso él fue irreverente con Pilatos? fue irreverente con Herodes fue irreverente con Anás o Caifás los sumos sacerdotes fue irreverente con algún centurión él fue un hombre que estaba sujeto y su revolución era pacífica no me digan que no funciona sino pregúntenle a Gandhi y a Martin Luther King no me digan que no funciona es el camino más largo y difícil nomás pero no me digan que no funciona hace 40 años nomás hay una película hay muchas películas 12 años esclavitud mira esa película mira esa película te ruego esta noche mira esa película 12 años esclavitud ahí te puede en dos horas mostrar claramente lo que eran los los de color hace 100 años 80 años menos de eso hasta hace 40 años la lucha Martin Luther King y hoy el presidente de los Estados Unidos es de raza negra lo mismo Gandhi y fueron fundamentados sus principios en base a la no violencia al que te pega una mejilla dale la otra Jesús fue el ejemplo de obediencia y sumisión eso le daba una gran autoridad fijémonos en Juan 4 34 como era Jesús Juan 4 34 es un desafío que voy yo tenemos hoy esto no es para salir de esta pared de esa puerta y olvidarte esto es para que aplique esta noche papá mamá les voy a hacer caso yo le voy a contar una cosa con todo el orgullo del mundo con todo el orgullo del mundo le voy a contar yo tengo 43 años pero hace 15 y 6 y 7 años yo era un muchacho soltero con auto propio con negocio propio ganaba unos 20 palitos al mes ya vaya se puede hacer algo con eso y mi papá me decía a la una y media vas a venir te prometo delante de Dios que la una y media yo estaba en casa pero delante de Dios te digo terror le tenía a mi papá pero no es un terror así que él me iba a pegar pero cuando él me decía 24 25 años yo vivía bajo su techo comía su comida pero te prometo pero esa anécdota a mi hijo van a conocer muy bien te aseguro porque voy a ejercer de autoridad porque si yo sembré voy a cosechar lo mismo una y media pero papá yo no llego en mi época fue así en mi época las 11 eso empezaba la música y después la música rápida la una eso ahí no va a empezar una y medio pero papá una y media no es nada papá en mi época yo a las 10 papá en tu época no había nada ya se pudrió no fui ni un bobo mi amigo que me decían bobo están divorciados están llenos de droga de vicio de alcoholismo están llenos de amargura y se paran a mi lado y parece que tienen 10 años más que yo de tanta farra mi papá mi papá fue un escudo alrededor de mi vida su consejo me protegió Juan 434 mi papá me dijo a los 16 años por ahí mi hijo jamás pague a una mujer para contarse contigo eso no es digno ni de vos ni de la mujer jamás entré en mi vida en un prostíbulo nunca jamás hice una orgía jamás de mundano nunca yo no sé lo que es pagarle a una persona para que tenga relaciones conmigo no sé no sé lo que es cama de estrés esa barbaridad nunca ni de mundano mundano con auto plata joven y me han ofrecido los perros me dijeron hay una mina hay dos no podía era un escudo una valla no podía atravesar ese consejo de mi padre Juan 434 Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿cuál es la comida de Jesús? esa es la voluntad de su padre comida ¿qué es? todos los días desayuno almuerzo merienda cena todos los días y alguno media mañana por lo que veo media tarde media noche por lo que veo sé que de comer nadie se salva todos queremos comer nos gusta comer necesitamos comer lo que el Señor dice toda tu vida como una rutina de vida vas a sujetarte a la voluntad de quien decís que es tu padre espiritual el 530 no puedo yo hacer nada por mi mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre otro versículo más 638 el mismo libro 638 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Jesús vino a este mundo a fundar el reino de Dios y los ojos de Dios están sobre el reino y te voy a mostrar una última parte y terminamos y oramos para que la gente que hoy haya venido acá y entienda que por más que es buena persona según los criterios del mundo si no está con Cristo es rebelde yo le pregunto a una persona usted yo estoy con Cristo me dice usted está con yo estoy con Cristo bueno señora la prueba más sencilla señora la Biblia pues dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo sí eso dice la Biblia claro usted está con Cristo sí un versículo bíblico me puede dar de 31.184 que es en la Biblia no yo no leo la Biblia está con Cristo como si no le va a aplicar es un engaño uno yo sé en quien he creído yo amo lo que conozco es que lo ocurre en el mundo uno ve una linda chica y dice que linda chica pero no puede decir me enamoré de ella alguno más lo que usa enamora amor platónico pero de repente se acerca de esa chica y a los 15 días no quiere más estar cerca de ella porque le decepcionó ¿por qué? porque uno es culta o sus ideas no te gustaron o sea que el conocimiento que hizo que se te enfríe esa pasión primera pero pues al revés también a lo mejor un tipo re feo acá hay casos así en serio le digo feo y la de jamás fuchi la de espera yo sé lo que este tipo es tipo preparado un caballero corto le empieza a hablar como amigo nomás al tiempo la chica está enamoradísima al tipo y algunas se han casado porque le conoció y vio su persona su esencia pero con Dios no te va a pasar como la chica porque Dios es bello de entrada y aún más bello cuando le conoces él no te va a decepcionar no va a parecerte hueco no va a parecerte te va a parecer sólido verás vamos a irnos a la oración que que todos sabemos de memoria Mateo 6 9 vosotros pues oraréis así fíjate la oración Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre eso que es adoración venga a nosotros tu reino que es lo primero que pide el Señor Jesús su primera petición cuál es que su reino su autoridad se establezca en su vida y en la vida de su comunidad cómo termina versículo 13 y no nos metan tentación maligua no el mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos empieza Jesús la oración ejemplar pidiendo a Dios tu reino tu autoridad se establezca en mi vida y termina reconociendo que él es dueño de tu autoridad la oración que lo hemos dicho en niños habla de la obediencia a la autoridad de Dios para que nosotros podamos tener autoridad en nuestras vidas y aunque aunque de repente cuesta entender muchas cosas el reino de Dios es ese reino donde se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia fluye la voluntad de Dios estamos sujetos a ella fluye de manera natural y yo quiero en esta hora porque esta es una predica que está siendo grabada hablar a todos ustedes y tal vez gente que esté viendo por internet o por entre paréntesis no voy más a menospreciar yo la internet recibo una carta de Kenia Kenia un ministerio que está ayudando a gente en el África nos dijeron que que escuchan las predicas y luego lo traducen al idioma y lo comparten me emocionó tanto tan lejos en un lugar tan aparentemente lejano y ausente de nosotros como escuchan las predicas de esta iglesia y dan la palabra y aprenden le voy a leer la carta no voy en otra oportunidad de Kenia me impactó realmente así que no sabemos a quién podemos estar hablándole a quién puede llegar la salvación me escribió una pareja uruguay me dijo somos tus ovejas online queremos escribir queremos abrir una iglesia acá nos convertimos escuchando las predicas una amiga nos recomendó el Paraguay y así en algún momento también hemos recibido cartas de Israel de Nueva York sigue los Paraguayas full de de Mar del Plata también una Paraguaya radicada allá trabajan en una peluquería y a todas sus compañeras ya le ganó para el Señor y vinieron acá el año pasado para conocer su iglesia dijeron ellos gloria a Dios hermanos quiero que oremos pero quiero ser claro si vos no estás viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios tu cristianismo puede ser un cristianismo falso necesitamos entender que el cristianismo es obediencia y que en esa obediencia vienen las bendiciones que nos prometen las añadiduras mi familia se restaura mi cuerpo se puede sanar hay gente que la otra vez vi en Twitter un informe porque yo le sigo así a algunos algunas así revistas de ciencia etcétera que se cree que 88% de las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo diabetes cáncer enfermedades de ACV que está tan de moda el accidente cerebrovascular 88% tienen un origen psicosomático gente que vive quebrantada amargada estresada desarrolla cáncer desarrolla y bueno y ni que hablar la alimentación el exceso de comida la mala comida el estilo de vida sedentario vos sabes hermanos cuantas enfermedades nos va a librar de vivir el reino de Dios en nuestras vidas libre de vicios libre de estrés libre de codicia de competencia desmedida hermanos no es poca cosa lo que estamos hablando es un tema de salud pública lo que estamos hablando de acá es un tema de salud familiar de salud espiritual lo que la iglesia está haciendo ninguna restitución lo puede hacer es un tema de quitar drogadictos enfermos y delincuentes de las calles el mensaje del reino de Dios si será predicado el evangelio este evangelio del reino en todo el mundo todas las señales de los últimos tiempos van a ser malas catástrofe persecución guerra rumor de guerra pestes enfermedades y será predicado este evangelio del reino la única buena noticia es que este evangelio se predicará como nunca antes en todo el mundo y yo te pido que hoy en un rato más cuando que pases va a morar por tu vida comprometete con Dios depone tu rebeldía si no tenés a Cristo y después retirate de este lugar pero no te vayas sin entrar en pacto en voto con Dios diciéndole Señor ayúdame a establecer tu reino en mi vida amén 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 amén